Son los primeros 100 metros del paseo marítimo que conectará el Centro Internacional de Buceo con el Hotel Faro Luna. Estructuras y materiales compatibles con el entorno, según las normas medioambientales, conforman esta pasarela, primera etapa de una de las obras más atractivas que acomete la inmobiliaria del turismo, a propósito de la celebración en Cienfuegos del Acto Nacional por el 26 de julio. Esta primera etapa comprende un área específica de paseo compuesta por un sendero dado decreto con junta vegetal, permitiendo acceder hacia el área prácticamente de la pasarela, que comprende hasta las áreas visuales detrás del módulo habitacional, donde el cliente pueda transitar, pueda mirar bien de cerca las estructuras de los arrecifes, y así acercar un poco más los servicios propios del turismo hacia una excelencia, que es lo que se quiere. La pasarela, así como mejoras en la accesibilidad y el abasto de agua en el Hotel Faro Luna, son parte de las 15 obras de la inmobiliaria del turismo para el Día de la Rebeldía Nacional. Contempla la etapa civil de la continuidad del Hotel La Punta, en la zona de Punta Gorda. Tenemos previsto el desayunador de la Casa Verde, tenemos un grupo de obras que van a mejorar sus instalaciones desde el punto de vista estético, las pinturas en varias instalaciones hoteleras. Tenemos el agua contra incendios del Hotel Pasacaballo. Un lobby que aumenta el confort de quienes arriban al Hotel Rancho Luna, un restaurante especializado en comida criolla, el cigar bar y un jardín reconvierten espacios que darán más oportunidades de disfrute a los clientes tras su puesta en marcha. En el delfinario de la extrahotelera Palmares, la inmobiliaria invirtió en el remozamiento total del cercado exterior, la pasarela y la reconstrucción de las gradas, cuyo estado estructural detuvo el servicio durante un año, reabierto a propósito del inicio del verano extrahotelero. Gracias. 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 Gracias.